Muere el cantante Camilo Sesto a los 72 años de edad. El famoso cantante español había sido hospitalizado el año pasado por una disfunción renal. El cantante español Camilo Sesto falleció la mañana de este domingo a la edad de 72 años, según lo comunica su cuenta oficial de Twitter. Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar, reza el mensaje, en el que se desea que el alicantino descanse en paz, sin detallar la causa de la muerte. Ningún medio español ha confirmado la noticia. Camilo Sesto alcanzó el estrellato en los años 70 y 80, pasando a estar considerado como uno de los cantantes más populares en lengua española de todos los tiempos, lo que le valió en 2011 la medalla al máximo orgullo hispano. Tras retirarse de los escenarios en 2008, seis años después volvió con una gira por América Latina y Estados Unidos. Desde que en 1972 recibió su primer disco de oro en Argentina, su fama en Latinoamérica no dejó de crecer, con constantes giras por Chile, Venezuela o México, donde en 1983 realizó una decena de galas benéficas. En 2018 publicó el que sería su último álbum, Camilo Sinfónico. Se estima que sus ventas superan los 70 millones de copias. Famoso por temas como Vivir así es morir y Algo de mí, también compuso canciones para artistas de gran renombre como Miguel Bosé, Ángela Carrasco, Lanny Jolo Audre y Landers. El cantante había sido hospitalizado el año pasado por cálculos renales. Suscríbete al canal Noti 2019 hoy para tenerlo actualizado. Gracias por tu visita.